Nuevo Jarritos Toronja, mézclate con su sabor, presenta a cantar y vacacionar, mézclate con su sabor, suiz por el amor, suiz por la amistad, Jarritos, qué buenos son, conócelos, disfrútalos, saborealos. Nuevo Jarritos Toronja, con el Suiz Natural de la Toronja, mézclate con su sabor, come frutas naturales. Nuevo Jarritos Toronja, mézclate con su sabor, presento